El ministro aseguró que Petru perderá las presidenciales de 2026 y dirá que es otro golpe de Estado. Diego Mesa, a través de su cuenta X, se refirió al discurso del primer mandatario sobre su victimización. El presidente Gustavo Petru se referió en repetidas ocasiones a un supuesto golpe de Estado que se estaría planeando desde la oposición, a los que describe como los que perdieron en 2022, por lo que desde varios sectores han criticado al primer mandatario. Uno de los actores políticos que se han referido al supuesto golpe fue el exministro de Minas y Energías Diego Mesa que se refirió a las elecciones de 2026 y el resultado adverso que tendría el presidente Petru. En ese sentido, el exministro aseguró que el descontento popular puede ser una posible causa para la pérdida de Gustavo Petru y el pacto histórico en las presidenciales de 2026. Aún así, desde el gobierno nacional asegurarán que perder en las urnas será otro golpe de Estado. Al paso que vamos, van a decir que el descontento popular y la derrota electoral en las elecciones de 2026 son otro golpe de Estado más. En cuanto al discurso del presidente Petru, el exministro Mesa agregó que, lo que queda de su gobierno, el primer mandatario se seguirá victimizando y echándole la culpa a las administraciones de dos siglos y no a su propia incompetencia. Y se seguirán victimizando y culpando a 200 años de administraciones, oligarcas y de derecha, de su propia incompetencia, negligencia y desgobierno. La publicación de Diego Mesa generó que varios usuarios de redes sociales también compartieran su pensamiento sobre el supuesto golpe de Estado, por lo que algunos internautas afirmaron que el gobierno actual es un mal perdedor y lo único que han hecho es inventar excusas. Que el adicto al café se siga victimizando, pero bien lejos de la presidencia donde hace muchísimo daño. Así es señor ministro, ya los veo como los malos perdedores que son inventando toda clase de excusas y nada raro que el presidente ya fuera del gobierno vuelva a trinar desde la comodidad de su sillón criticándole todo al nuevo gobierno. El cinismo y la desfachatez no faltarán, y si llegan a ganar Q. ¿Te imaginas otro presidente arroa del pacto? Ja 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 imaginas lo que vas a llorar. No sé, piénsalo. Fueron algunos de los comentarios a la publicación del exministro. La investigación del CNE a la campaña presidencial. Gustavo Petro ha hablado de un golpe de Estado tras las conclusiones de una investigación del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la que se puso bajo escrutinio la campaña presidencial del actual presidente de 2022, debido a supuestas irregularidades en su financiación. Según informó el periodista Daniel Coronel, las pesquisas, dirigidas por los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, señalaron que la campaña cedió los límites legales de financiación y recibió aportes prohibidos. De acuerdo con Coronel, en la primera vuelta se presentaron irregularidades por un monto de 3.700 millones de pesos, y en la segunda vuelta, donde Petro compitió contra Rodolfo Hernández, las irregularidades ascendieron a 1.600 millones de pesos. En total, la campaña de Petro habría superado el tope electoral permitido por la ley en 5.300 millones de pesos. Además de los excesos en el presupuesto, el informe de Coronel detalló otras transgresiones. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, realizó una donación de 500 millones de pesos a la Colombia Humana, que no fue reportada en los registros financieros de la campaña. De igual manera, un préstamo por 500 millones de pesos realizado por el Partido Polo Democrático Alternativo tampoco fue registrado. Otro punto crucial de la investigación destacó que 931 millones de pesos destinados al pago de testigos electorales no fueron reportados y hubo una omisión en el reporte de 356 millones de pesos en concepto de propaganda electoral.